La Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA aplicó una multa de 30.000 francos suizos, casi 600.000 pesos, a la Federación Mexicana de Fútbol por gritos homofóbicos de sus aficionados y retraso en el inicio del juego. El órgano rector del Balompié Mundial informó que aplicó dicha multa por gritos homofóbicos durante el partido frente a Honduras, disputado el pasado 6 de septiembre en el Estadio Azteca, así como una advertencia. Esta es la cuarta sanción económica que la FIFA le aplica a México por cánticos homofóbicos por parte de sus seguidores hacia jugadores del equipo rival. Notimex.